...de los costos de la canasta básica, lo que necesita una familia para no caer debajo de la pobreza y lo que tiene que ganar una familia para llevar adelante todos los gastos necesarios que tiene un hogar. Números que son preocupantes en este momento, se dieron a conocer los números de la canasta básica total en Mendoza. 2018, en enero, 5.375 pesos para que usted establezca el comparativo. A diciembre, fíjate cómo creció este número exponencialmente. 8.268 con 90, canasta básica alimentaria, Mendoza 2018, la diferencia entre enero y diciembre. Bueno, por otro lado tenemos que hablar de la canasta básica alimentaria puntualmente, al revés. Ahora, es la canasta básica total, es decir, la que incluye servicios, vivienda y que esta es la que marca el umbral entre la indigencia y la pobreza. 14.514 pesos con 90 centavos necesitaba en enero una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños. Para diciembre de 2018 necesitó esa misma familia 22.243 pesos con 35 centavos. Aquí la diferencia, producto de la inflación, lo que se vivió este año a nivel local, números que realmente preocupan para poder llevar una familia adelante. La canasta básica alimentaria y como vemos ahora, la canasta básica total que a los alimentos le suma también los servicios.